¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Que sé que os gustan mucho estos vídeos, súper económico y súper todo. Así que vamos a ello, vamos a empezar con un producto que a mí por lo menos me está ayudando una barbaridad en mi depilación, cejil. Es un producto para mí, ahora mismo estrella, favoritísimo, un descubrimiento y os lo recomiendo de verdad, totalmente. Bueno, os estoy hablando de las pinzas estas que últimamente las estoy viendo por todas partes, estas de aquí de la marca Better, que se llaman Dupli. Vienen en este envase así tan mono, que la verdad que está súper bien para llevar de viaje. Y bueno, se llaman Dupli básicamente y por obviedad, porque son como digamos, pues dobles, ¿vale? Lleva en un mismo producto, en un mismo artilugio, pues dos estilos de pinza. Os comento, os voy a enseñar para que veáis la pinza en sí, con su logo, y aquí se llama Dupli. ¿Vale? Viene esta parte de aquí, como veis, con la puntita de esas que son como para otro tipo de depilación, como más precisa, pelitos inquistados y demás. Y esta otra que es digamos la estándar, ¿vale? La que tiene para coger el pelito, pues digamos la clásica, por decirlo así. Pues estas dos vienen así, en este mismo artilugio, que está genial. Pues esta maravillosísima adquisición me ha costado 3,95, que me voy a ir a por ella porque seguro que os va a encantar. Si queréis saber cómo me arreglo yo y me cuido las tejas, cómo me las depilo y todas esas cosas, me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Por si os interesa, porque la verdad es que nunca, nunca he ido a ningún sitio a que me las hagan. A base de aprender y tal, pues he ido cogiendo un poco de maña, podríamos decir, y me las hago yo, ¿vale? Así que si alguna vez os interesa que os contara un poco cómo lo hago o las herramientas que utilizo y demás, no lo ponéis aquí abajito, ¿de acuerdo? El siguiente producto que os tengo que enseñar, estoy sudando como un pollo, hoy el aire acondicionado se ha ido a tomar viento, no sé qué le ha pasado. Hoy dice que no trabaja, así que el aire de la ventana hará su apaño. Pero sí que es cierto que os lo quiero enseñar básicamente por una característica que le veo que me parece que está genial, y es el tono, ¿vale? El tono en concreto. Os comento, es este iluminador de Makeup Revolution, ¿vale? Os lo voy a enseñar ahora sí para que vais un poquito como es por fuera. Aquí tenéis el nombrecito. Y realmente yo lo compré porque me encantó el tono. El precio está genial también, no sé si eran 3,80 o por ahí, un precio súper nada y menos, un precio muy muy económico. Y sobre todo lo cogí básicamente porque dije, este tono de iluminador no lo tengo yo en ninguno. Creo que es un tono de iluminador que va con todo. No aguanta todo lo que me gustaría que aguantara porque la verdad es que yo cuando lo he utilizado ha sido de noche y a lo mejor me ha aguantado yo perfecto 4 horas. Luego ya empieza pues un poco a perder un poco el... evidentemente, ¿no? Porque a ver, tampoco es un iluminador... A mí me pasa lo mismo con el que llevo hoy, es el de Catrice, me pasa exactamente lo mismo. A las 4 o 5 horas ya el iluminador no está mucho, ¿vale? Entonces, tampoco me quejo de este porque es que básicamente le ocurre lo mismo al de Catrice. Bueno, os voy a enseñar el tono. Es un poco bruto lo que he cogido pero no me eché mucha cuenta. Ahora lo vamos a esparcir. El tono es un tono precioso para dar luz. Es un tono muy, muy bonito. Os voy a aplicar aquí... Os lo voy a transferir, ahora lo vamos a difuminar, evidentemente. Es un tono... Aparte de ser bastante dorado, que yo no tenía ningún iluminador dorado, considero que es un tono bastante apropiado para... ¿Cómo se dice esto? Para dar más intensidad o menos, ¿vale? Jugar un poco con la cantidad de iluminador que pongamos. Si queremos más, pues podemos poner más. Si queremos menos, pues una forma más útil, ¿vale? Es gradual y totalmente. Yo aún así pienso que me he pasado aplicando porque he cogido bastante. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Luego en cámara esto no es tanto. Bueno, os voy a enseñar. Aquí está el swatch en plan brutote, ¿vale? Ahí lo veis. Da una luz, fijaros, ahí, ahí. Está atardeciendo, ¿eh? O sea, que tampoco es que el sol esté ahí a tope. Aquí está un poquito como más si fue un anito, ¿no? Es como más tenue y tal. Y luego, no sé dónde lo he puesto, por aquí. Así, ¿vale? Ahí está súper sutil, casi nada. Entonces, por aquí también había un poquito. Como veis es un iluminador. Esta parte, vamos, esta es la mejor porque aquí está súper grueso. Vosotras echar cuenta de este. Es un iluminador para mi gusto. La cantidad se le va a ver más potente y si aplicas menos se le va a ver menos potente. Pero el tono es exactamente el mismo, no va a cambiar. Aquí sí, aquí se ve bastante y es que aquí hay una diferencia entre blanquecino, al haber tanta cantidad, y blanquecino dorado y aquí es doradito, ¿vale? El blanco de la potencia ya se ha ido porque está, digamos, pues más difuminadito, no hay tanta cantidad y demás. Entonces, por eso lo encuentro como una especie de descubrimiento total, porque es un iluminador graduable. Cosa que a mí, pues me interesa porque la verdad es que los iluminados que he probado son bastante difíciles de graduar. Simplemente es, aplicas más cantidad o menos, se ve más sabiente o menos, pero la luz y el tono es el mismo siempre. Entonces, yo la verdad que os lo recomiendo muchísimo. Son muy económicos, la verdad es que son productos muy económicos y aún así duran, pues más o menos tiempo. O sea, ya digo, si te aplicas una prebase y luego sellas un poquito y demás después de utilizar tu contorno, tu colorete y tu iluminados, si luego sellas, pues te va a durar más tiempo, está claro. Pero, aún así, sus 5 horitas, 4 horitas duran perfectamente, ¿vale? Continúo con productos súper, súper low cost. Como sabéis, esta sección son productos muy, muy apañaditos. Y bueno, os enseño este producto de aquí. Es de Svarskov, el que tiene queratina, facilita el peinado. Ahí lo veis, lo enseñé hace poquito en compras. Es un producto para mí, básicamente, la función más, para mí, opia y que se ve enseguida al utilizarlo, desde el día 1, es que facilita el peinado. Y además es que es verdad. Es una de las características que promete, facilita el peinado, da suavidad y brillo. Y se supone que repara la fibra capilar. Yo ahí ya no sabría qué deciros. Pero si queréis un producto así, en plan facilito de utilizar, de esos que son bifásicos, haces así, las veces que te haga falta, depende del tipo de pelo que tengas, y te lo peinas y tal, este es el vuestro. Porque a mí, la verdad, es que se me enreda bastante últimamente, no sé lo que hago. Pero se me suele enredar por... Hombre, también, sí, sí, lo sé, porque no estoy utilizando ahora mismo muchas mascarillas, quieras que no, eso facilita el peinado. O sí, uso, 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 uso utilizar ahora mismo solo champú. Y esto, la verdad, es que me está facilitando el peinado una barbaridad. Luego lo noto como que lo tengo más suavecito, como con más... No está tan estrobajoso, ¿vale? Otro producto que tengo que recomendaros, pero vamos, es que no he dudado, en cuanto he pensado en qué productos voy a sacar en este vídeo, digo, este cae seguro. Os estoy hablando de este producto de aquí, este diseñador de cejas, es un lápiz, que la verdad es que estoy encantada con él. Lo estoy utilizando todos los días, todos, todos, cuando me estoy arreglando las cejas, recurro a él, seguro. Y bueno, es un tono bastante parecido a... A mi ceja, es un marroncito, os voy a enseñar cómo pigmenta. Ahí lo veis, que no es nada duro, ahí es con poca cantidad, y si quieres luego más cantidad o más oscurito. Ahí lo veis, ¿vale? No es difícil de pigmentar, ni mucho menos, es blandito, pero no es blando que se te derrita, ¿vale? Es una cosa intermedia, ¿no? La segunda característica es que se lo había ido nombrar muchas veces a Garachi, que siempre hablaba de él, hablaba maravillas. Yo decía, pues tengo que probarlo, nunca lo encontraba y cuando lo encontré cayó. Ella lo recomendaba siempre y yo no era muy eso, era bastante gracia a comprar lápices de cejas. Porque no me habían gustado los que había probado, porque me parecían muy artificiales luego resultados, muy duros, muy difíciles de utilizar. Perdía el tiempo básicamente y no me quedaba bonita las cejas. Pero con este, curiosamente, se me quedan muy muy bien, muy naturales. Se rellena lo que haga falta de rellenar, ni más ni menos, no es nada obvio, ni que digas que mal se queda. No, 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 se queda muy muy bien. Si queréis probarlo, ya sabéis que en cualquier stand de S lo podéis encontrar. El tono 02 es el que yo tengo, que es más o menos, creo yo, el más polivalente en cuanto a pelo castaño. Porque las rubias tienen el tono más clarito y las que tienen el pelo negro, negro, está el tono más oscurito. Y yo os recomiendo que os hagáis con él para probar. Si no os gusta, pues lo dais o lo tiráis o lo que sea, porque por 1,80€ y algo es un precio, vamos, de risa. Y sobre todo que os puede sacar de muchos apuros a la hora de maquillaros. Que no tenéis las cejas a lo mejor ese día arregladas o queréis rellenar huequitos y queréis tenerlas un poquito mejor y tal. Para mí este producto, uno de los low cost más más recomendados que yo en el canal os voy a enseñar, sinceramente, porque está bastante, bastante bien. Para finalizar este 5 pormones de 5, os voy a enseñar un producto de limpieza facial, que es este de aquí. Es un exfoliante de la web Ayer, ¿vale? Que lo enseñé hace muy poquito en un vídeo. Las características que hacen que me guste tanto, básicamente, porque retira muy, muy bien, de eso que te notas la piel como que necesitas exfoliarla, ¿vale? Porque a lo mejor te notas que con el calor del verano, que tienes la piel como con suciedad, que no llega a salir por mucho que te la laves con jabón y demás. Con esto yo noto que la piel se me queda nueva, cosa que eso con cualquier exfoliante no me pasa. Vamos, lo tengo que reconocer. Y sobre todo también lo que noto con este es que te deja la piel aparte, de luego, muy, muy suave. Es que incluso algunos puntos negros y tal, que no sean muy evidentes o muy incrustados, evidentemente, pues, se van. Cosa que, a mí me parece eso, un descubrimiento. En la zona, por ejemplo, de la barbilla, que es la zona así más grasita, la frente, de esas zonas que tienes como que notas que hay relieve en la piel, porque bien tienes, pues, células muertas o suciedad ahí que no se va, yo que sé, lo que sea. Esto me deja la piel lisa, de verdad, es que ningún exfoliante me ha dejado la piel así de bien. El precio es muy, muy buen precio, porque no sé si costaba 6 dólares o así, que en euros siempre es menos. Y os lo recomiendo muchísimo, muchísimo. El gránulo que trae, a ver si se puede ver, lo tenía en la ducha, está mojado. Es un gránulo bastante grueso, bastante cantidad, como veis ahí, cosa que se agradece porque te retira bastante bien la suciedad de la piel. Y sobre todo, a lo mejor, veces que me he desmaquillado no muy bien, precisamente para luego aplicar esto, pues luego toda la suciedad completa, absoluta, ya hayas pasado calor, hayas sudado, ya tengas maquillaje en cantidad, lo que sea, se va todo, se queda la piel perfecta. Así que, otro por menos de 5, que os recomiendo, que está muy, muy bien y sobre todo que te deja la piel perfecta, cosa que a mí, la verdad, que me viene genial, sobre todo en esta época de calor, que es que, pues hace mucho calor. Bueno, pues también os quería comentar, por si os interesara, dejádmelo en comentarios, si os interesa que os cuente un poco cómo me cuido la piel, cómo tengo hoy como mis rutinas de piel ahora que ya estamos entrando un poquito en el otoño, aunque duela decirlo, pues me lo dejáis en comments, ¿vale? Porque yo encantadísima os haré ese vídeo, enseñando pues más o menos lo que hago yo antes de irme a la cama, lo que hago al levantarme, los productos que no me gustan para el rostro o cositas así, ¿de acuerdo? Bueno, pues os dejo mis redes, mis Instagram, para que veáis todas las cositas que compro, lo que hago, lo que no hago, esas cosas. Os lo dejo aquí abajo, mi Facebook también, mi correo para lo que queráis preguntar y muchísimas gracias si os habéis suscrito hace poco para daros un besote enorme y muchísimas gracias a los que evidentemente ya estabais en el canal, os mando un besote a cada una y a cada uno y nos vemos muy prontito en el próximo. ¡Chao!